bienvenidos a 30 de mi canal de youtube hoy iba a decir que estoy muy excitada con el invitado de emoción alegre y contenta porque tenemos una entrevista internacional y en la casa tenemos nada más y nada menos que anuel doble a welcome como tú estás bien bien gracias gracias tú estás como nervioso no yo no seguro sí quiere brindar con agua pasta chile tú sabes que yo siempre doy champaña a mis invitados salud pero estoy estudiando agua para que después no me digan que lo que hablaste lo hablaste bajo los efectos de champaña sin tabú es un programa bien chévere que se ha hecho virar en la pública dominicana porque como dice el título hablamos sin tabú salimos de alofoque radio show se puede ver porque tenemos la misma ropa todo el mundo sabe que estás número uno en charter en la pública dominicana del mundo rompiendo con tu producción felicidades a noel que con tan corta edad jovencito 29 tienes una carrera impresionante yo me siento que mentalmente estoy viejo estás viejo estás viejo de verdad tú sabes que yo voy a empezar suave contigo para no asustarte pero en tus canciones al principio tú dices que tienes una perla en tu miembro sí de verdad en el esto es una de esas entrevistas ok estás listo ok esa perla me encantaría saber de dónde los presos la obtienen y como la es una cruz es una cruz yo pensaba que una perlita como un papá con una palomita una no no eso tiene diseño y todo dice yo 2022 2022 ven acá como como le hacen ese diseño a esa cruz si te explico checa te va a explicar oye amigo verdad pues uno coge una tapita de ni lo que sea por lo menos yo si hasta esto mismo vamos a ponerle uno lo cierra aquí verdad y está el que te la hace que te la pone ok el 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 bichólogo si el bichólogo es una profesión bien mala la de ellos pero pues tú te paras y papá verdad y pues tú te agarras arriba no ya verdad yo la tomo arriba pues porque la hacen arriba y abajo la de arriba es pa de frente ok y la de abajo es pa de en cuatro de en cuatro entiendes pues tú te paras y literalmente pues te agarras el bichó aquí te la apierta la agarra así te la estira ya te expliqué como ya te expliqué cuando te la estira pues vamos a ponerle que la piel queda aquí está aquí para abajo y el pellito está aquí y pues se puede hacerlo con un filo o sea te la incrustan de un gol si puede ser con una navaja una navajita que pueden hacer como que hay gente que es que es raro a mi no me decían así hay gente que se ponen a hacer así pero se hace de torturo si no como de torturo como que esté raro y hay otra que ellos cuenco y uno hace como un punzón con un cuchillo y pues cuando la piel está aquí ya ahí ñao si le da una puñala como un troqueri te dan una puñala verdicho y tiene que ser dura porque tiene que ser boqueta arriba y abajo por eso es que va por los dos lados porque cuando ahí mismo normal ahí mismo te hacen el tajo cuando te hacen el tajo ahí mismo rápido sin pero en menos de un segundo coges la piedrita rápida y la ponen ahí mismo pero sin anestesia obviamente o sea eso es a pulmón si yo si estamos en la prisión bueno un hielito no tampoco nada alguien que te muerda no 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 hey wow no 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 entiendes la prisión me he visitado a las babies tranquila ok y pues si pues te la ponen y lo más caos es que te la ponen y te vendan el bicho o sea que tú andas con el bicho la primera noche la primera noche el primer primer día entero y noche andas por ahí en la prisión con el bicho vendado para que sepa ¿cuánto tiempo tú duras con el bicho blindado? vendado 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 todavía estoy tratando de blindarlo pero todavía todavía ok ven acá pregunto de verdad una humilde espectadora no la primera la primera noche recuerdate que oye te cicatiza la ronchita está la cicatriz para que se quede pegado ok y se quede rápido ¿entiendes? ok sí y los dos boquetes para que uno pues si acaso hay gente que les coge infección a mí no me a para drenar para gente exacto si coge infección que por el bicho te puede ok ¿tú nada más tienes esa cruz? sí porque yo he visto en Google que es un centro de conocimiento en Google claro cosas que son como mazorca que empiezan a incrustar cositas y parece un maíz ¿te gustaría? dice no por el fin dice es la prisión ¿qué tú crees eso? yo tengo una nada más y a las mujeres las mujeres con las que has estado en tu vida entera ¿qué dicen de eso? ¿les gusta? bueno tú dices mis canciones desde que yo comencé mi carrera ¿les excita? y si tuvieras otra pareja y te dice quiero que te pongas otra crucecita mi nombre me la pongo pero mira me la pongo abajo ahora el otro lado para cuando me la pongas cuatro dos virtudes y dos efectos de Anuel Doblea dame tus dos virtudes primero en general yo soy bien inteligente ¿una virtud? yo soy bien poderoso y los defectos 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 ese es uno de ellos que soy tan inteligente que la mente me te juega sucio y el otro y el otro soy demasiado y el otro fue mi defecto mi ego ese es mi defecto más grande ¿tienes el ego grande? no que es mi defecto más grande ok no soy una persona egocéntrica pero lo he sido muchas veces y muchas ocasiones ¿tú sabes qué? desde que saliste y antes de dándole seguimiento a tu carrera yo sé que muchos artistas tienes una relación muy hermosa pero en específico Ozuna y Nengo Flow ¿qué le debes tú a ellos en tu carrera? en ese tiempo yo preso Ozuna gritando fría nueve alrededor del mundo ¿entiendes? cuando yo me voy preso estábamos al mismo nivel pero yo me quedé ahí estancado ¿entiendes? y él subió y me llevó para allá ¿entiendes? a todos lados que ella me mencionaba ¿en el momento duro de él? sí en el momento de su carrera él hacía los segmentos que eran como fría nueve cantaba canciones mías también cantaba como tres canciones mías y pues eso me ayudó mucho yo preso me mencionaba en todos lados las entrevistas de bílbol en todos lados ¿tú nunca dejaste de estar vigente? no decía que yo era la cara el trape por él estar tan pegado y promocionarme así tanto yo creo que todos los géneros como que y más los que me conocían así que apoyaban pues pero yo creo que por él también de esto fue que todo el género empezó a apoyar tanto ¿entiendes? ¿tú sabes que la cara y Nengo pues Nengo es mi hermano yo el Nengo es mi hermano ¿sabes por qué te pregunto por Nengo? porque veo que nombras muchos una y a los otros en las entrevistas pero Nengo no lo habías nombrado tanto yo es Nengo yo no tengo ya que ni nombrarlo es que todo el mundo sabe ¿tú yo? yo está conmigo yo sí Nengo es mío yo es mío yo desde desde de antes de ser famoso desde antes de esclava desde antes de todos esos temas años antes de esclava yo conocí a Nengo como 3, 4 años antes de que saliera esclava que yo no era ni famoso y grabó conmigo yo siendo un títerito de por ahí ¿entiendes? que Nengo es mío ese es como mi país en la música la canción la ocasión que antes de hubo un un remake un remix que no fue tan wow como lo que sí se escracharon porque maniquita sacaron mi verso sacaron mi verso y se la escrachó ¿te gustaría hacerla de nuevo? no la ocasión pero eso también se escracharon porque son un clásico los clásicos no se la hacen remix se quedan así sí pues se dañan tres cosas que no puede faltarle a Noel cuando suba tarima ejemplo aquí hay artistas que dicen una biblia antes de un chaki chaki antes de un polvito antes de ¿qué no puede faltar con Anuel antes de subir a tarima? pero esta entrevista ha sido como que bien sexual ¿verdad? ¿verdad? sí yo te dije es una entrevista diferente es un Anuel que muchos escuchan y saben como tú eres en las canciones pero que nadie ha tenido los cojones de preguntarte ya duro ¿cuál fue la última pregunta que me hiciste el ánimo? ¿tuviste? tres cosas obligatorias para las que tú necesitas tener ese uff drive vaya tarima o sea tú sin esto yo no voy a tarima hay gente que pide agüita perrera hay gente que pide un masajito ¿qué tú pides? yo en serio ahora mismo yo me arrodillo oro antes de me arrodillo oro ahí mismo detrás ahí mismo antes de 30 segundos 2.40 antes de estoy orando y ok primero arrodillo te voy a hablar los últimos 3 minutos voy a ponerle oro 2 minutos ok oro 2 minutos por ahí pero ya y llevo una hora brincando así sombreando como si fuese a pelear y ya ¿y qué pediste? y ya y oro ya ¿pero no pides nada? ¿un ejemplo? ¿un ejemplo? no fumo antes de cantar ok eso es una dame otra pero no fumo ni mucho fumo un poquitito me relajo ¿un traguito? no no bebo antes de cantar no me gusta me jode la voz pues yo si te hago ronca y el alcohol me va ok ¿y como algunos boxeadores que tienen relaciones y hago ejercicio me paso haciendo ejercicio antes de cantar también ¿qué ejercicio haces? ejercicio ejercicio vocales sí vocales para calentar la voz ¿qué no harías ni por todo el dinero del mundo? por todo el dinero del mundo macho nunca yo te haría quitando el choteo de la calle ¿qué no harías como nunca traicionaría a un hermano por el dinero ok nunca ¿de robarías a una mujer a algún amigo tuyo? nunca eso lo haría eso si lo hice fue de pequeño a los 13, 14, 15 años ignorante nunca haría eso es una falta de respeto hasta que si no nos conocemos pero a un hermano no jamás reglas de vida cosas innegociables algo que tú nunca negociarías mi palabra no le fallaría faltaría mi palabra nunca y si pasa una situación emergencia que uno le falla la palabra pues por una emergencia tengo que estar en un sitio y se me murió un familiar me enfermé bien feo algo así pues ya uno ahí pero rápido busco ¿entiendes? ¿cómo remediar la situación? cumplir con mi palabra ¿entiendes? ok sabiendo el ícono que eres ¿qué te falta para ser leyenda oye bien no solo en un álbum sino en tu vida personal que como tú dijiste de McGregor allá arriba o sea ¿qué a mí me falta para sentirme totalmente realizado dejar un legado? ¿qué otra cosita de tu carrera tú sientes además de llenar un masivo además de que si ya sacas una película se va a llamar a real hasta la muerte dame uno que no hayas dicho en ninguna entrevista que sea real tuyo Nacho es que sea algo son muchas metas dame una yo me sé muchas metas algo antes de pero tú dices en la música o en lo personal en las dos no en lo personal sernos el padre para hacer más tiempo con mi hijo yo soy buen padre obviamente él me ama obviamente pero yo trabajo mucho ¿entiendes? ok y a veces el balance tengo que aprender a mantener ese balance ok voy a hacer un juego de preguntas y tienes que responderme ok espérate dale no puedes pensar mucho tienes que responder lo primero que en verdad te llegue a tu mente dale me avisa cuando estés ready no puedes pensar ni que no puedes beber agua en el medio de la pregunta el agua está prohibida lo que vas a responder ok vamos arriba algún sabor dígase mujer en el extranjero ¿cómo? algún sabor dígase mujer que te gustaría probar ejemplo las cubanas una venezolana una colombiana ¿algún sabor? ¿una china? ¿serio? una china de pequeña es una fantasía que yo tengo la voy a cumplir ya mismo ¿cuá? china que se ven exóticas pero tiene que estar exóticas ¿entiendes? no una mala carita tiene que ser vuelta redonda una china ¿no te imaginas yo por ahí con una china bien exótica? una lucilú así como ¿a quién me voy a parecer yo con mi mujer una china bien exótica que no habla ni lo que habla de inglés y cuidado inglés y chino yo voy a estar exótica yo voy a venir su puta pero así yo soy ya de otro level tu mejor cualidad como amante puedes tener ego puedes ser tú puedes decir lo que tú quieras la mejor cualidad es la mejor cualidad y el defecto también fíjate dale que doy más por la otra persona que por mí esa es la mejor cualidad y la mejor defecto y el mejor defecto y la mejor cualidad de las gemelas yo lo mismo y en la intimidad ¿qué? pero que la intimidad cualidad no la intimidad yo no tengo una cualidad son muchas dame una yo no me canso arrancando ¿tres? dos duro un montón puedo ser bien agresivo pero puedo ser bien apasionado también bien ¿y te gusta? bien bien ¿cómo se dice? bien sutil cariñoso bien también ¿entiendes? yo las tengo todas en serio una aladita de pelo ¿una alada de pelo? ¿una alada de pelo? no claro eso es esencial ¿galletica? depende ¿tú sabes alguna que son psicópatas? dame ¿verdad? te ha pasado una anidrita te ha pasado ¿te pasó en el pasado una anidratación? no una se puso como que medio agresivo una vez como que me encabroné ¿qué te hiciste? no la fuertía la domaste la puse más agresivo ¿y te gustan las malas palabras? tú que eres de la calle esta pregunta es de verdad porque uno lo ve así agresivo full en las malones no pero por eso te digo que yo puedo ser bien agresivo en la intimidad igual que bien sutil pero sí pero ¿qué tú prefieres? te voy a dar un ejemplo para que estés cómodo a mí me gusta la agresividad depende del lugar no no maldita eso no porque uno empieza bien sutil los primeros sonidos para que tú te creas y después va y después aprieta el botón y la aprieta el fullete si yo te dejara una cualidad besar chupar o matar ¿cuál de las mujeres es mejor? ¿pero lo mismo chupar iba a morir o no? no no porque chupar es como y la otra cosa es más oh ok ese es el punto de vista de la mujer para que usted vea no es más ¿es verdad o no hay tira mujeres? chupo ya diablo aprendí a ir a comer bien hijueputa te vas con eso para allá sí no en serio aprendí eso no estoy exagerando ¿pero no es lo mismo? no está bien yo no sé nada si yo no chupo ni nada ok imagínate una mujer que te esté con tu cruz ahí ¿con una mujer que qué? con tu cruz ahí ok que te chupe no es lo mismo que te m*** pero para mí que chupen y que m*** el lón no uno duele más que el otro para mí la diferencia es que te lo m*** y que te lo lamban ese pues ya es la diferencia ok m*** y m*** es lo mismo para mí ok ya le llego ya le llego ¿cuál eres tú mejor? ¿en qué te consideras? yo no estoy por ahí m*** no pero uno sabe cuáles son las cualidades de uno yo sé cuáles son mis cualidades sí ¿cuáles son las tuyas? yo Nacho yo en todas las dos ¿entiendes? no en serio en serio no en serio en esa área yo estoy duro si para ti estoy duro como cantante tú no quieres saber si tú no quieres saber posición favorita de Anuel AA ¿ah? posición favorita posición favorita depende de quién sea depende de quién sea en serio porque hay gente que tiene fetiches vas a pensar piensa de verdad si es bien c*** en cuatro obviamente aquí están todos los tigres malos y si es flaquita modelito bonito misionero depende esa le damos un par de rondas diferentes esa la turdiamos un poco ¿has dejado alguna grabación para tener sexo o viceversa? sí fíjate he evitado tener relaciones para irme a trabajar ¿qué? claro pues claro que sí a ver si esa mujer o quien sea quien sea te va a ver a hacer esos chavos con los que tú mantienes a tu familia y a tu hijo sí sí no 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 y viceversa ¿qué qué? al revés al revés o sea tú dejaste a una mujer para ir a grabar pero de repente podías estar en un estudio de grabación y te llamó una tipa una china que es tu fantasía no no sí no sí pero yo voy a estar sí pero después de este tiempo suficiente en el estudio entiende que termine mi trabajo ahí puede ser y si me siento si tengo ganas si no me voy a dormir ¿por esa misma línea? ¿qué? por esa misma línea de las ganas ¿todo ser humano tiene ganas siempre? ¿el qué? sí depende sí ok ¿cómo tú te las matas? tienes suerte que tu marido está aquí si no te la iba a montar ahora mismo ¿viste? tienes suerte si no la iba a masacrar aquí este yo mato las ganas pues matándolas fíjate no las mato desde que salí de preso así solo si las mato pues con alguien que me guste ¿existe Manuela para ti? ¿Manuela? sí la Manuela siempre existe ¿verdad que sí? sí cuidado con la mano no se la tengo aquí estoy aguantando no se va a caer está ahí ready dijiste que estás súper enfocado en tu carrera luego que pasas de desenamorarte de tu carrera vuelves y te asfixias de una forma bonita de tu carrera vale la redundancia sí en este momento que estás con esos cambios ¿ese cambio actual de Anuel implica vivir la vida al máximo o estás abierto al amor otra vez de volver estoy enfocado en mí mismo y en mi carrera fíjate no estoy por ahí tratando de conocer a nadie la vida te va a poner gente en el camino y te va a sacar gente solo yo voy por ahí enfocado en mí en los míos fíjate yo y mi gente que esté bien mi familia y por ahí movemos el bote el marco para dejarte de respirar en lo que vengo más de todas tus producciones no nada de todos tus discos para ti ¿cuál ha sido uno que tú digas wow el de ahora no nunca mueren para mí también es mejor que el de Real Hasta la Muerte también espero que pase el tiempo ahora y que el público lo vea y lo entienda lo acepte y se viene ok completa la frase rápido dale ok ya lo que duro cuidado no pero tan chulas ok estoy suave estamos bien dime cuéntame ok listo dale zumba arriba o abajo arriba dulce o salado ey ¿qué? es rápido hay que ser dulce porque claro el salado a mí me encanta el salado frío o caliente caliente tetaculo uy diablo santa hijueputa no puede ser tetaculo bien rápido así que cuente como una tetaculo la canción que te encanta aunque la escuchen mil veces ahora mismo no es Carolina ok es el mejor artista urbano de Puerto Rico después de ti lo voy a contestar le iba a romperme iba a ir bien viral ahora mismo y no lo voy a hacer no 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 estamos para eso tú sabes está el disco rompiendo en el oído y te lo juro que no lo voy a decir te lo juro que no ¿qué? te lo juro que no lo voy a decir no pero que yo te digo cuando se acabe ok porque es que me tienen aquí con un microfonito que graba todo de verdad después la misma que la monta sí tú conoces a la gente hoy para allá la noche sabe mucho sabe mucho dos lugares mágicos espérate uno para inspirarte en tu carrera y uno para inspirarte sexualmente pero pero todo cierto termina con la chichadera cuando pienso cuando pienso que esto ya está bien me manda otro puestazo espérate dos sitios ok dos sitios ok uno para chichar chichar y otro bonito y otro bonito de tu carrera de mi carrera o sea donde te inspiras para escribir tus canciones puerto rico es el mejor sitio para grabar música y el otro y para chichar y entre para chichar pero es que hay muchos sitios aquí no es posible que tú digas no ahí es que o tú tienes un sitio que para ti ¿cuál es? ¿de verdad? sí para ver si me abre la mente ah pues sí así la cocina de junkers donde yo vivía antes ¿la cocina? de junkers en Nueva York en Estados Unidos tener una ficaria este en la cocina hay el balcón el balcón exótico depende del balcón recuerda pero el balcón es que tienen unas vistas como el chiquito privadito sí, sí pero las vistas también depende del lugar ¿tú tienes una fantasía? ¿la china? aparte no pero no porque eso es una mujer pero yo te hablo de la acción ¿la china? una acción una acción dígase un lugar ajá un ejemplo vamos a un ejemplo X Elvis Crespo en un avión se hizo una manfuifia puede haber sido que esa fue su fantasía de la prisión yo le dije el Elvis Crespo un señal a los míos fantasía te estoy rompiendo en la entrevista no, yo te estoy rompiendo quiero ver la otra entrevista después que salga a ver si como que la gente te lo responde te estoy llevando al paso ah bueno, ya está ok no me respondiste fantasía un ejemplo a mí me gustaría que agarrara al tigre y me hiciera así me desflecara me arrancara el pelo y algo así me cogiera de un brazo y me llevara y con unos ojos cerrados que te amarre yo creo que sexualmente yo lo no, a mí no me gustaría que la amarre no ¿por qué? porque no me gusta eso es chulo pero pero ¿a ti te gusta amarrar a los hombres? me gusta que me amarre oh exótico ahí y me gusta y me gusta que sean como bien perros sí yo sí pero no es mi cintabú es el tuyo yo puedo ser bien perro ¿qué qué? no es mi cintabú ¿cómo? no es mi cintabú es el tuyo ¿qué significa? yo te estoy respondiendo yo te estoy respondiendo para ayudarte y tú me estás más no me estás dando idea por eso ya te dije ok ok entonces un lugar que me gustaría que me ha una fantasía que te gustaría que te hicieran un ejemplo que no te yo creo que la he logrado toda entonces no que venga la china y te agarre y te tape los ojos y entra a la habitación con un baby doll de repente con dos mujeres me voy a ir con dos chinas más ¿te gustaría ser chulo? yo ahí seguía mi huev** diablo yo ahí me caso y todo y terminado porque no olvidaste yo no hablo español o inglés acuérdate que estamos con preguntas rápidas dale ¿prenda favorita? la de jesucristo y el diablo ok alguien que admiras mucho fuera de la música que conozcas no digas ay no una gente que tengas contacto son gente que no son famosas mucha gente la mayoría y famosos tú tienes alguno que tengas contacto cercano real o sea alguien que tú digas admiro a tal persona no tiene que ser necesariamente vamos a dejatelo así de la música puede ser del medio ok un aproximado no de la cantidad de prendas que tienes del dinero que has gastado diablo guau te lo juro por la madre que me parece que ya ni sé pero son muchos millones que gastas yo te dijera 100 millones yo paso hasta la etapa ahora es que tú me ves bien maduro yo paso la etapa muchas y obviamente gracias a Dios he hecho mucho también pero así es como hace uno gasta claro y tú te lo mereces he hecho yo no sé decir un nombre hasta imposible un número y la más cara que hasta que ha podido adquirir es imposible decirte el nombre y la más cara este la más cara espérate la cadena la prenda la que ya mismo la enseño va a ser impresionante va a salir cuando esa ya yo creo que estamos a leer de nada ok la orden de siempre sí sí ok para cuando va a ser exactamente para esa fecha verdad para el lector ¿verdad? la iba a ser para el concierto mío al 19 es tu mejor amigo acuérdate rápido no es famoso porque si te no tu mejor amigo ¿ah? ¿quién es tu mejor amigo? no sé yo me divido porque tengo padres que están cabrones son bien leales son bien mejores amigos esa dicha esa bendición todo el mundo tiene acoger para el de mejores amigos ¿entiendes? ok y son hermanos los mejores amigos no lo va a mí esa palabra hermano termina igual que un amigo la palabra son mis hermanos para tener un buen ser necesitas que te hagan yo he hecho que sea bien bella acá ejemplo que sea bien bella acá yo le he hecho que sea una hija de puta que te hagan ser también no se arranca así tú dices ok yo estaba en una gatillera vamos por encima ¿qué tú harías sin una si la que tú sabes que tú sin decirle empiezas rápido boom va rápido y tú dices esta gatillera vamos por encima ok esta es país que quieres ir de vacaciones me quiero ir para mi sueño siempre ha sido ir a África y nunca yo todavía como saqué el disco se me acabó la brotea pero como estaba en disco todavía estoy trabajando ya mismo pero como de tus sueños sí África África ok el próximo gusto África e Irlandia también me gustaría Islanta Irlanda 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 yo sé si de inglés ok Irlanda sí Irlanda eso sería el sueño mío también se me convirtió en un sueño en el proceso ¿y qué harías cuando llegues a África? yo directo a ver un león por ahí suelto quiero verlo pero suelto por ahí no amarrar no ¿no eres de los que les gusta de los animales exóticos en las casas? no viste yo he ido a verlo también porque no va tampoco como va a estar contradiciendo aquí ni nada porque sí me gustan los animales pero también los veo y te lo juro cuando los veo me veo yo para eso allí me acuerdo es lo mismo a mi Irlanda de los zoológicos pero normal pero en África los leones quiero ver los leones el próximo gusto quitando la cadena que me ha hablado es un sueño mío ¿cuál? jugar así con los leones como hacen esos cabrones que juegan con ellos como si fuesen perritos y duermen así en las deitas pero tú sabes que los jeques que es árabe que tienen eso así no, no son ni árabes hay gente hay un mexicano bien duro y todo como que se habla las yaguas el enjato ese está bien duro mexicano y todo las yaguas tú las viste ahí a par de gente ahí sí, es verdad él es bien famoso ¿te gustaría hacer eso? es parte de tu sueño eso es imposible eso es imposible eso tú los tienes que criar desde bebé hay gente que le quita los colmillos y no tengo ni tiempo para eso pero es un sueño sería cabrón sí quitando la cadena en otra vida me dedicaría a eso animales así sí si tuviese chavo hay chavo en el banco me dedicaría a eso qué chulo más de a leones no además nada a leones escucha quitando la cadena quito la cadena qué otro gusto exótico como dices tú tú te quieres dar tú te lo puedes dar porque una persona que trabaja tanto como tú a veces por la humildad te da pena decirlo no, no hasta ahora mismo en serio en serio hace un año atrás que podía pedir silacho esto no hay nada así que yo ahora mismo que diga que quiera así y no lo puedo comprar lo que quiera y no sé como que ya la materia ya le perdí pasa eso que le vas a tener tanto dinero ni nada de eso ni el carro ni el Bugatti no importa ni lo uso le pierdas el valor el dinero ya velo hace cuánto yo no uso el Bugatti como dos meses papi yo no uso el Bugatti como hace dos meses eso no está ni en casa eso está ya yo no sabía eso está en tu casa yo ni sabía ahora mismo me diente que está en casa el Bugatti a ese nivel el Lambo me gusta porque ya fue algo que los Lamborghinis tú sabes de pequeño el Lamborghinis es como el carro de los chamaquitos de la calle que uno ve bien de los tigrones pues el Lamborghini ya lo uso más pero tampoco no lo uso casi uso la guagua ok lo uso como lo puedo usar a veces puedo estar tres semanas sin usar el Lamborghini pero lo pongo y lo uso tres días corridos ¿cuántos carros tiene? cuatro si no sé tengo unos pales pero no sé pero tiene mucho sí hablo sí sí quitando quitando a Scarlett Johansson lo reafirmé como cuatro veces pensando acordándome de los carros y que sí sí 20 no no necesito tanto carro 6 tengo más de 6 10 es que es raro tengo que ponerme a contar sí tengo un Puerto Rico en Miami claro donde tienes diferentes casas si yo quito Scarlett Johansson que sé que es tu crush la voy a quitar vamos a buscar una mujer yo nunca la voy a ganar a ella esa mujer no habla en español uno nunca sabe no quiero dar esperanza pero te quieres dar una chica ella no es gringa no ella no es gringa ella es de no ella es americana Scarlett no australiana africana mira del país que tú quieres visitar en tus sueños oye me di cuenta ahora que tú viste ok vamos a quitar a Scarlett porque es un caso como más difícil que la conozcas ahora mismo dame otro crush cercano no tengo ningún crush serio no hay una mujer así que yo mira ahora mismo que diga que me como que que espérate que ahí se está poniendo creativo si si que no y tenía padre pero la iba conociendo entiendes pues 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 si si no fuera visto a ninguna así que yo diga diablo aunque si tengo una pero no lo voy a decir aquí entiendes no se puede no se puede verdad no se puede la vas a decir ahorita cuando se acabe nacionalidad es colombiana dominicana dominicana venezolana porque va a ser bien obvio así que no te voy a decir no te estás quedando con muchos secretos y eso es malo eso es bueno yo tengo una canción que se llama secreto que es fútbol yo sé si no fueras cantante y no fueras maleante que serías baloncelista si fuese bien cabrón baloncelista y si no fuera baloncelista que te ves haciendo las cosas que aprendí así que he visto eso de los leones no está cabrón si pero no pudieras porque no fueras millonario ok baloncelista fíjate y si no fuese baloncelista es un actor serio no en serio en serio no no deja de decir que que boxeador fueras un actor no no vacilando no no en serio yo pelearía yo en la vida bien raro desde pequeño obviamente yo peleaba en la escuela mucho porque nosotros éramos un corrido el caserío estaba aquí y la escuela estaba aquí que nosotros éramos como 100 que en verdad las peleas eran tontas si porque alguien hacía aquí le daba una pelea como entre 50 era injusto sí pues me gustaba pelear siempre pero no era que yo era atrevido siempre me gusta la pelea pero no era algo como que que yo peleaba bien hijo de puta era que iba para encima y con el tiempo y te iba con un corrido que pelea quien sea pero con el tiempo así de grande empecé a ver UFC por el McGregor terminaste conociendo es amigo mío sí y pues macho me enamoré de ese deporte a nivel que yo entreno en eso ya se pelea el arte en marcelo en mí te entiendes ahora mismo paré porque me caí hace poco como un segundo piso y eso nadie lo sabe y qué estabas haciendo y estaba en un bote sentado en el borde y pues se puso bellaco el mal en una y como que de esto sí y pues me jodí las peles ya se me arregló ya estoy bien y ahora vamos a empezar otra vez pero sí me gustó eso de actor tú también porque en verdad lo dije para que tú querías que te dijera yo no dije que quería eso mi amor nunca yo dije que quería eso eso lo dijiste tú con tu boca hágase responsable como la entrevista tan sexual pues te di ahí un poquito de material entiendes pero en ciencia si no sería harías un olefán si estuvieras en olla nunca jamás no pagan suficiente hay gente que ha hecho mucho dinero déjame contarte yo entrevisté a una chica no te verás oye fuera relajo yo entrevisté a una chica en República Dominicana que ella en un año ella es muy famosa ella te lo juro por Dios yo vi los números ella en un año se ha comprado dos jipetas Mercedes con OnlyFan la AMG la última del año o sea eso para una persona que no canta y hace un concierto de millones es mucho si estamos hablando de una persona que empezó de escasos recursos y ahora es rica entre comillas recuerdate pero lo que para mí recuerdate como dice el dicho ese que lo que para uno es es mucho para el otro es poco lo que para uno es una mierda para el otro es lo más ¿entiendes? así es hay gente que no le interesa ni le importaría ser cantante nunca ¿entiendes? también lo más bizarro que tú has escuchado en tu carrera como hombre lo más bizarro lo más raro raro como loco pero íntimo ejemplo hay hombres que tienen fetiches que le hagan la p*** rusa ¿sabes lo que es eso? la rusa es las tetas ¿ok? y fetiche ¿qué significa fetiche? que quiere ay Dios tocarte viéndote a los pies cosas exóticas no esto es lo que es un pedófilo si te quiere tocar mirándote a los pies nada más se cabra un tabaco no porque eso sería con niños pero hay gente rara no es pedófilo pero un loco en todo ese que el cara va a estar todo mirando ay puede haber un hombre que le encante que la mujer esté todo el día en cola modelándole linda alante y para él eso lo existe como que no es la casa ajá si hay gente que son así ¿tú tienes algo así o has escuchado algo así en tu vida? no yo sé de mucha gente yo vivo obviamente yo sé de gente que vive en con que tienen tienen como cinco esposas en la misma casa y todo yo no sé cómo lo hacen pero sí ¿y qué te opinas de la poligamia? de eso mismo eso si son felices así ¿verdad? uno nunca sabe hasta que uno lo haga ¿verdad? tú sabes que quitando la parte cherchosa y picante del cintabú yo quería hacerlo bien diferente porque has hecho cosas lindísimas en tu carrera yo quiero cerrar ya con algo bien formal es un canal muy duro que lo ven mucha gente de nuestra generación ok y que tú dejas algo lindo para todos esos muchachos que en algún momento se sienten identificados en alguna parte de tu carrera que pudieron irse por un mal camino y te ven a ti como no pero si él está bien él lo hizo yo quiero ser como él o sea dale unas palabras bonitas a quien te está viendo joven que se identifique contigo mira donde yo estoy yo a veces me siento como me siento una mierda de ser humano una porquería de ser humano papi mira donde yo estoy trabajo, dedicación y creer en lo que tú no ves tener fe y ya gracias mi amor no importa lo que sea que estés pasando eso es lo que es gracias por una entrevista tan amena diferente sé que es un poquito picantica pero tuve el honor y un honor milas de bendiciones mi amor gracias